Mientras tanto, en el Whatsapp ¡WASAPP! ¡Amor! ¡Amor! ¡No sé qué pasa! Pero siempre es lo mismo con este celular Llega el sábado y se apaga Te escribo el lunes, amor ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! Si sos hombre, quédate y respondeme esta pregunta, por favor Ok, ok, vamos ¿Dejarías que tu hija salga con un chico como vos? Sí, 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 a ver La pregunta es, ¿Cómo tuve una hija de esa? ¡No, hermano! ¡Ey, otra rara noticiosa! ¡Pensá la gente bien noticiosa! ¡Que noticien noticias, bien noticien la gente bien noticiosa! ¡Niña se vuelve viral tras mostrar a su cachorro! no hay hay no mames no mames la que es eso oh my god la que es eso Barna oh por dios eso no es de este mundo que alguien se lo diga o que alguien se traiga la estaca que alguien se traiga la estaca bro literalmente se cree que es el lobo de puma wewewewewewewewewewewewewewewe tristes no hay que ponernos tristes me caigo que levanto me le va no hay que ponerle ya sabe banda me caigo me levanto mientras tanto hablando con inteligencia artificial de facebook ¿te sabes el chiste del beso? no conozco el chiste del beso cuéntamelo para compartir un momento divertido vamos a hacerlo de nuevo pero ahora tu me dices cual beso el clásico el beso de quien no bro tienes que responder cual beso esta no banda no jajajajaja Cuenten algo extraño Que les haya pasado en construcción Y nadie les creería Daniel Reyes Se me extraviaron 5 bultos de cemento De la obra Y cuando llegué a mi casa Ahí estaba banda Nadie cree que se cambiaron de lugar Solos Encuentro esto misterioso Muy misterioso Mientras tanto en el whatsapp Hola Quiero que me respondas una cosa ¿Te conozco? Por ahí me llegó el rumor de que me engañas Así que conseguí otro número Para ponerte a prueba Si no tienes a otra Dime ¿Quién soy? ¡No mames! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Por fin banda Un niño sin celular Sentado debajo de un mango Debajo de un árbol de mango Sentado le puse a pensar Sentado le puse a pensar ¿Qué pinta ahí tiene la comida? ¿Hace cuánto la pusiste? No, no No mames ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? No mames Me re tarde La capte Si la vida fuera diamante Y el sol fuera oro Yo sería tu gran amante Y tú Mi lindo tesoro Ay, 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 ay Látigo Látigo Banda, látigo Yo le entro Sí Le entro Yo le entro Prohíban el internet En pueblos indígenas ¿Por qué? ¿No te gusta el internet? No, no Yo pasándome Mi destino Porque me da pena Gritar parada Y si decía parada Gritaba La tengo No de robar En otras noticias Para noticiar A gente bien noticiosa Que noticé A noticias No, no Tenglar Etusias Rando Chicas Se auto-percibe Como gaviota En España ¿Qué? Es otra señal De que su hijo Es un pendejo Mi suegra Mi hijo No vaya a traer Tan tarde A mi hija Yo en mi trabajo Haciendo horas extra Yo limpiando mis zapatos Con el trapo De la cocina Mi mamá Mi novio me dijo Mi novio me dijo esta mañana Que me quería llevar a comer A uno de mis restaurantes favoritos Y como no sabía que ponerme Decidí hacerme un vestido En un momento Primero hice un boceto De como quería que quedara Y luego me puse a hacer El patrón sobre ningún aniquí Con mis madidas Hace unas semanas Le añadí una cremallera Por detrás Y lo cosí todo Planché bien las costuras Y el vestido Mami si es real Pablo le gustó muchísimo No soy profesional Y todavía No mames Creí que era broma Era real Pablo Me propuso matrimonio Y como no sabía Que iglesia escoger Empecé a construir la vida Yo creo que ella Ha fabricado a Pablo Cuando tus papás Te hacen el chiste Más rancio del universo Pero tienes que decirles Que reprobaste Todo el año Atrás Que llegaron los coquetos Muchas gracias Por unirse a las membresías Del canal de YouTube Banda Y un saludo sabroso A los partners del canal Alejandro Jumita Gameover 140 Tecnívoro Helfon Miguel Gb Jordan Torrejó David Vázquez Ignacio Fortuna Julio César Pérez Moisés Cosme Luis Martínez Carlos Antieco Y Davros Atentas señoritas Chicos momeros fieles Que se dejan pegar En búsqueda del amor Obvias formas de enamorar A mi compa ¿Mi compañeros fieles? ¿C檢 L coordinador? Cuatro Cuatro Un Te Dejad